Ya. Entonces, chiquillos, vamos a empezar hoy día, ya, con lo que es el origen y la ubicación. Para que ustedes sepan, Roma fue un gran imperio, ya, y me gustaría saber si tienen alguna noción de lo que es la civilización romana. Esto lo vieron ustedes en tercero básico. Así que, no sé si alguien sabe algo de lo que es la civilización romana, o algo tendrán de noción. ¿Algún conocimiento previo que tengan? No puede ser que nada. Quizás, ¿dónde queda? ¿No ha quedado en Italia? Ya, en Italia. Actualmente es Italia. Bien, la bota, perfecto, vamos a cerrar. Ya, geográficamente, si uno ve en el mapa, ¿dónde queda Italia? Actualmente, es un tipo de bota, ¿cierto? Ahí vamos a ver una imagen y se van a dar cuenta que forma una bota, que por eso también es como conocida. Bien, ¿algo más que sepan? ¿Alguien ha visto El gladiador alguna vez? ¿La película El gladiador? ¿La cosita? ¿No, no la han visto? Chiquillos, miren, si hubiésemos estado en el colegio, la hubiéramos visto. Yo el año pasado la vi con los chiquillos y les encantó, una de sus películas favoritas, porque realmente es muy, muy buena en términos históricos y además... Claro, en términos históricos y aparte en términos como muestran la guerra, lo que era el sitio, así que es bien buena. ¿El Coliseo Romano lo han escuchado alguna vez? ¿No lo han escuchado nunca lo que es el Coliseo Romano? Sí, sí lo han escuchado, ¿cierto? ¿Pueden activar el micrófono igual? No es necesario que se escueste, porque aparte que me cuesta mucho verlo porque estoy viendo el dossier, entonces si pudiesen hablarlo sería mejor todavía. Claro, el Coliseo Romano es un patrimonio de la humanidad histórico y está desde esta época, todavía existe el Coliseo Romano, incluso uno, si es que llega a seguir a Italia, es uno de los lugares donde uno sí o sí tiene que ir, porque en este lugar ocurrieron muchas batallas, pero batallas relacionadas con esclavos y lo vamos a ir viendo después en las siguientes clases, así que es bien entretenido. Bueno, tiquillos, entonces, como saben eso solamente, vamos a ver el origen. El origen, tiquillos, de Roma, es bien particular porque tienen una leyenda, ya ustedes saben que las leyendas no se sabe su origen, y también son ficticios, pero hay gente que dice que es real, entonces vamos a ir viendo si esto es así o no, si ustedes lo creen también. Hay una leyenda, tiquillos, que se llama Rómulo y Remo, ya esta es la leyenda que da el origen a lo que es Roma en el fondo. Me gustaría que leyéramos juntos, ya yo voy a ir leyendo y les voy a ir pidiendo que si los demás pudiesen leer también. Bueno, los micrófonos no están buenos, así que no habría problema. Entonces dice así, Cuenta la leyenda que una hermosa joven llamada Rea Silvia se encontraba durmiendo en la orilla de un río en la ciudad de Alba Longa. El dios Marte, al verla, se enamoró de ella y la dejó embarazada. Cuando Rea Silvia tuvo a sus dos gemelos, Rómulo y Remo, el rey Amulio estaba matando a todos los herederos del trono y había destronado a su hermano Numitor. De modo para impedir que el rey Amulio los matara, Rea Silvia metió a sus hijos en una cesta y los puso en el río Tíber. La cesta navegó por el río y al cabo de un tiempo encalló en algún lugar de este río. Una loba llamada Luperca los vio solos y desvalidos y se apiado de ellos, amamantándolos durante un tiempo. Aquí en la imagen se pueden dar cuenta que la loba, en el fondo, adoptó a estos dos niños, a Rómulo y Remo, y los crió como a sus hijos. Más tarde, cuando ya habían crecido un poco, fueron recogidos por un pastor, Fausto, y fueron cuidados por su mujer. ¿A alguien le gustaría seguir leyendo? Si no, los elijo yo. Ah, mi hija. Ya, perfecto, Vicente. Cuando Rómulo y Remo ya eran adultos, descubrieron su origen, volvieron a su ciudad natal y mataron a Amulio, poniendo a su abuelo Nu. Numitor en el trono. Más tarde, los hermanos Rómulo y Remo decidieron fundar una ciudad en el lugar donde la cesta había embarrancado. Remo, al ver seis aves en el cielo, entendió que significaba que debía fundarla sobre Aventio. En cambio, Rómulo, al ver doce aves sobre el monte latino, entendió que debía asentar su ciudad allí. Rómulo marcó con un arado los límites de la ciudad y juró matar a todo el que cruzase por ahí. Remo, bajo el efecto del alcohol, bajo el efecto del alcohol, pasó por encima de la marca de Ardo, por lo que Rómulo no tuvo más remedio que matarlo. Bien, perfecto, lo sigo yo. Lleno de tristeza y arrepentimiento, lo enterró en la cima del monte platino y le dio nombre a su ciudad. Esta ciudad se llamaría Roma. Rómulo quedó como el único soberano y creó el Senado, compuesto por 100 miembros cuyos descendientes fueron llamados patricios y dividió a la población en 30 congregaciones. Además, para poblar la ciudad, Rómulo aceptó todo tipo de gentes refugiados, libertos, esclavos y prófugos. ¿Ya? Entonces, chiquillos, si se dan cuenta, gracias Vicente, esta es la historia, la leyenda, ya porque habla de dioses, por ende podríamos decir que no es algo que es cierto, que da origen a lo que es Roma. Allá en Roma, mucha gente cree esta leyenda que se debió, claro, sí, pero, ojo, como es solamente de ese lugar, es leyenda, porque no es un origen del mundo universal ni nada, por eso es leyenda, porque es solamente de Roma. Entonces, estos dos hermanos, ya que fueron criados por una loba, y esta escultura está allá en Roma, fueron los hermanos que fundaron estas ciudades, y obviamente hubo una rivalidad acá, por quien hacía la ciudad más grande, y aquí obviamente por un tema de alcohol, etc., uno mató al otro, y al final se creó Roma, pero en el fondo, como yo les digo, es una historia ficticia. ¿Ya? Hay gente que lo cree, hay gente que no, pero ahora vamos a ver la historia la que históricamente es real. Ya, entonces, la historia real, históricamente, ya, dice que una parte de los griegos, que nosotros ya vimos a los griegos, se encontraba en la, en el lugar, en el territorio, donde estaba Italia, donde está Italia actualmente, ¿ya? Y había otra tribu, que eran los latinos, ¿ya? Que viene del latín. Entonces, los griegos con los latinos se juntaron, ¿ya? Y formaron una especie de ciudad, y esta ciudad empezó a crecer, porque empezaron a atraer diferentes personas de diferentes lados, y en el fondo, todo esto hizo que se originaran los romanos, ¿ya? O sea, en el fondo, eso es como la, la historia histórica, ya valga la redundancia, de la, del origen de los griegos, y del, o sea, perdón, el origen de los romanos, ¿sí? O sea, los griegos más los latinos se juntaron, y hicieron que se fundara esta ciudad, y todo. Entiendo, o sea, tenemos al final dos orígenes, que ahí ustedes obviamente van a ver cuál, es la que creen más, que es el origen relacionado con la leyenda, y es el origen relacionado con el origen histórico. La civilización romana Tiguillos, ya es una civilización que fue, y perduró por mucho tiempo. Pasa por tres periodos históricos, que son bien importantes, que es la monarquía, que es la república, y por último, que es el imperio. Por eso Tiguillos, Roma es tan importante, porque en realidad duró, y perduró mucho, y además, tuvo diferentes tipos de gobierno, ya algunos dicen que otro, uno es mejor que el otro, y lo vamos a ir viendo obviamente clase a clase. En el año 753 a.C. se fundó Roma, antes de Cristo, ojo. En el año 509, ya se termina la monarquía, o sea, desde este año hasta acá, la monarquía existe, se termina en el año 500, y comienza la república. Del año 509 hasta el año 27 a.C., termina la república, y empieza el imperio, y aquí empieza el periodo más grande de Roma, que es el imperio romano, a lo mejor más de alguno lo ha escuchado alguna vez, ya, porque en realidad el imperio romano es el que tuvo más poder, abarcó más territorio, y también fueron bien crueles, ya, porque ellos mataban a varios pueblos, a todo lo que, era como, te unes a mi imperio, o matamos a los que están acá. Y hubo muchas muertes, muchas masacres, porque el imperio romano quería abarcar en el fondo todo lo que era Europa, ya, ellos querían ser dueños de Europa, pero no les resultó, así que se cae el imperio romano, y termina toda esta parte de la civilización romana, que lo vamos a ver después. Ya, entonces, como yo les dije anteriormente, Roma tiene tres periodos importantes, que esto es bien que lo destaquen, que lo marquen, que es la monarquía, la república, y el imperio. En la monarquía, los que mandan van a ser los reyes, en la república, los que mandan van a ser el senado, ya, y en el imperio, el que va a mandar va a ser el emperador. Dígame, Catalina, dudas, ahora sí puedo responder. Camila, no sé, para que, para no salirme, y ver el chat. ¿Cata? Sí, yo no tengo ninguna duda. ¿Y a los años antes de Cristo van bajando? Sí, van bajando, sí, hasta que llega el año cero. El año cero es cuando nace Cristo. ¿Se entiende? Sí. Sí, así se divide, así se divide la historia. Ya, en ese tiempo, obviamente, no. ¿Cómo contaba los años antes de eso? No, es que antes no se sabía en qué año estaban. Ya, esto se hace años, años después. Ya, cuando muere ya Cristo, y hay como un poco más de historia, y testimonios, y todo eso, ahí se divide como, el año cero es cuando nace Cristo, ya, y todos los años anteriores, todo lo que pasó, los hitos, es el AC, que es el antes de Cristo. Y después, obviamente, que nace, Dios iba a decir, que nace Jesús, ya es el después de Cristo. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, ese es el año cero. ¿Me entienden? No, no, sí, no es tan complejo de entender. O sea, en el fondo, Roma, para que ustedes sepan, la civilización romana, tuvo que ver con la muerte de Jesús. No sé si los que han visto películas, cuando dan la Semana Santa, ¿ya? y como se llama esa película, que es como bien sangrienta, La pasión de Cristo. Y ahí muestran como el Imperio Romano va en búsqueda de Jesús y los soldados, ya son los que le van dando latigazos, y le van a, ya. Ellos tuvieron que ver con la muerte de Cristo, incluso lo vamos a ver en una de las clases, lo vamos a pasar como un poquito, no tan extenso, porque hay una historia detrás de esto, así que es bien interesante. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna otra duda? Que no estoy viendo el chat, así que, si tienen dudas, activan el micrófono, ¿ok? Ya. Entonces, como les dije, la monarquía, ya, la monarquía está relacionada con el gobierno de los reyes. Entonces, el primer periodo político que tuvo Roma fue una monarquía. Hubo siete reyes de Roma, incluso algunos dicen que hay ocho, ya, pero hay siete que son los más importantes, aquí están todos los nombres, no se los voy a leer, porque en realidad son bien complejos, pero quiero que se fijen aquí en los últimos, ya, hay Tarquino el Soberbio. En esta época, los reyes se colocaban como calificaciones a sus nombres, ya, por ejemplo, no sé, perdón, inventenme un nombre, ya, José el Simpático, ya, hacían como, colocaban su primer nombre, y al lado le colocaban como una característica especial, que obviamente tratara de darle un poder a su nombre, no que no van a decir José el Feo, obviamente, porque obviamente lo iba a descalificar, la idea era que fuera como algo potente, algo que la gente dijera, hoy, ahí viene el soberbio, bien claro, porque obviamente tenía que ser algo majestuoso, ya, era como bien, bien simpático en esa parte. Ya, bueno, este cuadrito lo ven después, que no, en realidad es como lo mismo que está acá, pero está más bonito. Ya, y aquí bien, voy a la parte de la, de la ubicación. Como dijo la, la compañera, la, la Monce, eh, Roma, tiene una forma, de, de bota, no sé si la pueden evidenciar acá, se, se nota, ¿no? Mira, yo la estoy marcando aquí, que ahí sería la, la bota, ya, ¿la ven o no? ¿La logran evidenciar? Sí, sí se ve, sí se ve, ya. Entonces, esta parte chiquillos, para que ustedes sepan, eh, es lo que abarcó al principio, lo que era la monarquía, los orígenes de Roma. Entonces, Roma se encuentra aquí al medio, y todo lo demás, eh, eran ciudades que eran de la civilización romana, en los principios, o sea, estamos hablando de la monarquía, y de la, y de la república. Después, cuando ya llega el imperio romano, eh, los emperadores empiezan a tener una visión, más de, eh, tratar de, eh, abarcar territorio, tener territorio, porque eso les daba más poder. Y empiezan, a irse por todos los terrenos, que están cercanos a, eh, a la conquista, ya, entonces, eh, fue bien, bien importante en ese sentido. Entonces, el territorio, ya dice, la península itálica, se caracteriza por su relieve montañoso, y por estar surcada por numerosos ríos, que abarcan de agua. Si se dan cuenta, eh, aquí en la imagen, la voy a agrandar un poquito, ahí sí, ya, en la imagen, hay como rayitas celestes, ¿las ven? Ya, esas rayitas celestes, son los ríos. Eh, si se dan cuenta también, hay varios, ya, y los cruzan en hartos territorios, ya, por ende, eh, fue bien importante, porque recuerden, que siempre cerca de algún río, eh, se puede colocar alguna ciudad, ya, sí, o sea, este territorio, en ese sentido, les, eh, les dio esta, esta facilidad, y este privilegio. Ya, entonces, eh, aparte, le servía como vías de comunicación, y entre los más importantes, destacan el río Tíber, que estaba relacionado con la leyenda anterior, y el río Po. Ya, los recursos naturales que ellos tuvieron, eh, estaba relacionado con las características del relieve y del suelo, ya, entonces, era súper difícil hacer labores agrícolas, porque, eh, había harto sector montañoso, igual que en Grecia. Entonces, principalmente, cultivaban cereales, vides, eh, y olivos, además de variadas frutas y hortalizas. Así que en las zonas más abruptas, el pastoreo era la principal actividad económica. Dice, además, los romanos aprovecharon los recursos del subsuelo, eh, ya que existía hierro, plomo, y bronce. Ya, ojo ahí, o sea, ahí se aprovecharon de los recursos minerales que tenía Italia. Perdón, Italia. La civilización romana. Italia todavía no existe. Ya, entonces, eh, no, esto no, esto no lo vamos a leer porque lo vamos a ver después. Ya. Dígame. Eh, no sé si me acuerde bien, o está mal mi, 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 mi información, pero el imperio romano no tuvo que ver en el, eh, la caída del imperio egipcio. Eh, sí, en realidad tuvo que ver en varios, eh, en varias caídas de imperios y de, y de pueblos, civilizaciones que estaban cercanas. Así que, pero eso lo vamos a ver cuando sea el imperio romano, porque vamos a ver primero hoy día la ubicación geográfica, ya que es como bien importante saber dónde se ubicaron. Vamos a ver, eh, bueno, vimos lo que era la monarquía, después vamos a ver la otra clase, la república, después, déjame acordarme, la república, eh, después vamos a ver, eh, eh, el ejército, y ahí vamos a ver el imperio, ya, así que ahí vamos a ver, es que miren, el, el imperio romano tuvo uno de los mejores ejércitos que habían, tenían una estrategia muy buena, y ahí yo creo que esa clase les va, les va a entretener bastante, porque, eh, eh, hacían una, unos tipos de estrategia que, hasta el día de hoy, así como que, la, la gente se, se, se queda, queda sorprendida, y, pues yo les pregunté si habían visto el gladiador, porque ahí se, se puede evidenciar esto. ¿Alguna otra duda chiquillos? ¿No? ¿No hay duda? ¿O algo que aportar? Ya, entonces, coloquen actividad, no tengo la actividad acá, en el dossier, pero vamos a hacer una actividad, eh, una actividad en conjunto. Saquen el cuaderno por mientras, yo voy a colocar un word, y lo voy a, voy a realizar la actividad, ¿Ok? Ya se ve el word que estoy, mostrando. O aún no. Ahora sí. Gracias. 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 Ya estamos, para poder ir, tienen el cuaderno, tienen todo. Para que no nos vamos atrasando. Sí. Ya, gracias, Loreto. Gracias, gracias, gracias. Sí, Camila, no hay problema. Si después del dosierto lo vas guardando y lo vas teniendo en una carpeta, yo me imagino algo así, no hay ningún problema. Gracias. 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 Son todas preguntas de la clase. Ya. Gracias. 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 Perfecto. Ya, Laura. Carla, Catapino y Maxi, ¿ustedes enviaron el trabajo? Sí. Sí, me pueden responder en el chat si quieren, ¿ya? Yo tengo la respuesta de dos. Ya, perfecto. Gracias. Y, ¿no? Quiero la respuesta de los que se han mencionado, ¿no? ¿Qué? La respuesta de los que están en el chat? Sí. Ah, no, 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 no. al mismo correo donde me mandaste el trabajo revisa tu correo pero te lo envié creo que el viernes o el lunes no estoy segura Cristobal, la información se busca en el mismo dossier gracias Camila y si Maxi, envíamelo en la tarde gracias ok, si lo acabo de ver no sé por qué no se me actualizan los correos me va muy mal el Gmail Etiqui, vamos a revisar yo creo que ya estamos ok si no alcanzaron lo vamos terminando en conjunto ahora Etiqui, entonces la primera decía realiza un resumen de la leyenda de Rómulo y Remo ¿qué le gustaría decir la respuesta? voy a dejar de presentar para poder ir viéndolos a todos ya Loreto escuchamos dos hermanos fueron dejados en una cesta en un río hasta varar en algún lugar de este ya que un río me confundí ya que Estai estaba matando a todos los posibles herederos una loba encuentra a los dos gemelos Rémulo y Remo y les da de amamantar después de un tiempo fueron recogidos por un pastor llamado Fausto después de un tiempo Rómulo y Romeo después de enterarse de su origen se propusieron cada uno fundar una ciudad Rómulo en su ciudad hizo una línea y se prometió que aquel que todo pasara esa línea él lo mataría un día su hermano bajo el efecto del alcohol sobrepasó la línea y Rómulo lo mató y fundó esta ciudad y le puso Roma en honor a su hermano ¿cierto? ya perfecto gracias Loreto muy buen resumen ya excelente excelente capacidad de resumen bien bueno eso basaba para que ustedes sepan en varios lugares como para que no hubiesen más herederos los reyes los emperadores se volvían como como muy locos podríamos decirlo así y mandaban a matar a veces a los herederos a los que venían después y eran bebés y pasaba o sea no es algo que se invente sino que es real solamente ellos querían tener el poder y obviamente para que nadie se los quitara igual en algún momento van a morir y necesitan un heredero pero los mataban ya bien la segunda pregunta decía ¿cuántos años duró la monarquía en Roma? a ver ¿quién te cuesta? yo 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 a Vicente yo a ver vamos a ir la misma ¿qué? vamos a ir la misma respuesta dale Vicente y después Jimena ok duró desde desde el 753 antes de Cristo hasta el 509 antes de Cristo ya bien y eso da un total de lo tengo acá espérame 244 244 244 ya bien Jimena ay Jimena se escucha mal Jimena se escucha mal se escucha entrecortado silénciate para ver si es que podemos arreglarlo silencio yo ya Jimena después de la respuesta que se escucha muy entrecortado ya pero vamos a quedarnos con la respuesta del Vicente por mientras y después vemos si la Jimena tenía la respuesta igual entonces sería un total de 244 años fue en el año 753 antes de Cristo y después llegó al año 509 antes de Cristo o sea recuerden que va de más a menos ya es como un poquito de matemática ahí bien después ¿qué recursos naturales obtuvieron los romanos? ¿cuáles fueron los principales recursos? ya Isidora hierro cobre lomo bronce y alimentos como los cereales bien excelente alimentos que se podían cultivar bien excelente Isidora ojo aquí ellos fueron los romanos a comparación con otras civilizaciones tuvieron lo que era el oro el cobre como dijo la la Isi plata que otras civilizaciones no habían ido un poco más allá de tener este recurso natural sino que principalmente siempre es el tema de los recursos relacionados con la alimentación en cambio ellos fueron más astutos y fueron por subsuelo ya así que excelente bien y la última pregunta dice ¿cómo fue el territorio romano? a ver si alguien quisiera participar ¿cómo fue el territorio romano en sí? ya Loreto después vamos a decir a otro también que lo diga dale Loreto se caracterizaba por sus niveles montañosos y por estar cerca de muchos ríos perfecto ya bien la carta de Pérez también ahí complementó relieve montañoso muchos ríos alguien podría haber dicho una forma de bota también cierto también que lo rodeaba estaba rodeado de mar así que todo eso está excelente bien chiquillos dudas preguntas antes de terminar la clase no 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 fluvial perfecto bien buena respuesta bien ya chiquillos un gusto haberlos visto hoy nos vemos mañana más tardecito a las 3 después de almuerzo y eso que estén muy bien la carla está carla 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 no la carla aquí está la carla carla espérame un poquito cuando se vayan todos quédate un poquito conmigo ya los demás se pueden retirar un gusto verlos nos vemos mañana chau chau un gusto vernos tía chau 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 tía que estén bien un momento ustedes chau 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 chau